John Jabilasco DJ Y nuevamente Sol nacer Sé que mañana vendrás Sabes que mi amor te espera, vendrás Vive triste si tú No estás a mi lado ahora para ser feliz En mis oraciones yo le pedía a Dios por ti En donde estuviera fuera feliz, muy feliz Y que tú murieras para entregarte todo mi amor Y además siquiera lo que hay en mi corazón ¡Suscríbete al canal! Como un regalo vendrás Eres lo que yo más quiero, vendrás Cuando contigo yo esté Seré tan feliz que nunca yo te olvidaré En mis oraciones yo le pedía a Dios por ti En donde estuviera fuera feliz, muy feliz Y que tú murieras para entregarte todo mi amor Y además siquiera lo que hay en mi corazón En mis oraciones yo le pedía a Dios por ti En donde estuviera fuera feliz, muy feliz Y que tú murieras para entregarte todo mi amor Y además siquiera lo que hay en mi corazón Yoja Velasco, DJ Sol Máser Sol Máser Sol Máser Sol Máser